Capitán de ninguna nación Buscando estrellas en el suelo Por llevar pinta o el corazón Se pudre en un cuartel Caminante a pleno sol Con la sonrisa en el zurrón Siempre está currando en el taller Pa' cobrar un sueldo a fin de mes Y no hay fronteras, créetelo Vienen a por ti, cambia de color No hay fronteras, créetelo Son cuantos de viejas No estamos contando ovejas Capitán de ninguna nación Dando patadas al reloj Pescador navegando sin red Por mares de ilusión Superman en pleno vuelo Con su champú